Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Se cumple hoy, 29 de septiembre, 145 años de la aduana de Campana. Justamente por la ley 804 del entonces presidente Avellaneda, se crea la aduana de Campana el 29 de septiembre de 1876 como aduana de segundo orden. Y la integraban en esos momentos agentes de la aduana, de Varadero, de Zárate y de San Pedro. La aduana de Zárate en ese momento todavía existía. Lo que pasa es que es muy importante, desde un punto de vista institucional y de la historia, recordar el momento de la aduana de Campana. Porque sabemos que estamos frente a la Casa de los Costas, que fueron los fundadores de Campana, que en el año 1858 adquirieron estas tierras. Entonces, en el año 1855, Campana era un puerto. Era un puerto de la provincia, para los frutos de la tierra, pero no para poder realizar comercio exterior. Entonces, estando el presidente Sarmiento, los costas, que también sabemos el emporio, que acá estaban las ovejas, se mandaba la carne inclusive a la guerra del Paraguay, y había un potencial en esta zona. Entonces, ven que Mati, que es el que pide con Sarmiento para hacer el ferrocarril de Buenos Aires a Campana, ven que había una profundidad muy importante en este lugar. Él ya tenía unas lanchas que iban desde Buenos Aires a Corrientes. Guillermo Mati, entonces, sugiere que se haga el ferrocarril con el presidente Sarmiento, y en abril del año 1876 se inauguró el ferrocarril. Para esto, en el año 1875, más aproximadamente el 18 de abril, se dio un artículo en el diario La Nación diciendo Campana, verdadero puerto de Buenos Aires, gran ferrocarril, los ingleses no se equivocan. Y esto tenía un año antes de crearse la aduana. Ya salió el aviso en el diario La Nación, lo cual no era cierto, porque la aduana todavía no estaba creada, el ferrocarril estaba próximo a crearse, y ahí se propone la venta de tierras, que es el ingeniero Chaperoux el que hace el plano de Campana. Y ya se está sugiriendo la venta de las tierras de la futura ciudad de Campana, 10 años antes casi prácticamente que nazca el partido de Campana, porque tanto en Exaltación, digo, Zárate como Campana, pertenecían a Exaltación de la Cruz. Después de varios años que está operando el puerto de Campana, en el año 1875, como es el 6 de julio, nace el partido de Campana. Imagínese la importancia que tiene esta institución federal, lo que fue el ferrocarril y lo que fue para el nacimiento como una ciudad industrial. Eso que dijeron, verdadero puerto de Buenos Aires, que superará al Gran Rosario y al Riachuelo, y los ingleses no se equivocan, se está dando en estos momentos. Se está dando, está surgiendo y probablemente, junto con el puerto de La Plata por la ruta C, que quieren hacer una triangulación para descongestionar el puerto de Buenos Aires, debido a la industria inmobiliaria que se empieza a hacer y a congestionar el tránsito, probablemente se convierta en la verdadera aduana de nuestro país, como el anuncio del diario La Nación lo decía un año antes. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciando la venta de tierras, para que la gente venga a trabajar acá a Campana y para impulsar lo que los costa, junto con el presidente Sarmiento anteriormente, con el ferrocarril, y luego con el presidente Avellaneda, que es la gran generación del 80, fue la que impulsó mucho para nuestro país. Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Campana crece, Padilla Pepe, esta radiación de la compañía de Monterrey, loi espaciendo conocimiento de la compañía de perojo, hemos estado anunciando esta habitación. ¡Hasta y الله! Gracias.